La candidata del PSOE a la Alcaldía, Isabel Ambrosio, anuncia que en caso de gobernar Córdoba pondrá en marcha un plan municipal para erradicar la pobreza energética con el objetivo de ayudar a las familias en riesgo de corte del suministro de agua, luz y gas. Ambrosio señala que es necesario que se adopten medidas para que desde el ayuntamiento se establezca un mecanismo que permita hacer frente a las situaciones de pobreza energética y que las familias afectadas puedan tener garantizados los suministros básicos que les permitan vivir con esta necesidad cubierta. El número de familias en situación de pobreza energética se ha visto incrementado en nuestro país de manera alarmante en los últimos años. Se estima que más del 15% de la población de España sufre este problema, un porcentaje que sigue aumentando año tras año. Pero fundamentalmente que quien más lo necesita, aquellas personas que están en riesgo de exclusión social, tienen que tener garantizadas suministros vitales como el agua y como la luz. Todo esto tiene que ver con un nuevo concepto del ejercicio de responsabilidad que se debe de hacer desde un ayuntamiento, siendo conscientes también que tiene que tener un límite de gasto por vivienda y por familia. Esto no puede ser tampoco un pozo sin fondo, pero desde la responsabilidad y teniendo muy claro aquellas personas que de verdad están haciendo un sacrificio y que no llegan para poder pagar estos suministros, garantizarles que fundamentalmente en los meses más difíciles y en los meses más complicados van a tener suministros de agua, de luz y de gas para que sus necesidades fundamentales las tengan cubiertas. La candidata socialista también ha replicado al candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía, Pedro García, que el único proyecto político de izquierdas que es capaz de protagonizar el cambio tranquilo que Córdoba necesita es el del Partido Socialista. Ambrosio ha reaccionado así a las palabras de Pedro García, en las que afirmaba que ella nunca ha estado en la izquierda y que es muy de centro. Una persona de centro. Soy una mujer de izquierda, socialista y que creo que en este momento hay que hacer apuestas valientes precisamente porque las necesidades de los ciudadanos así lo exigen, pero de izquierda y progresista. ¿Qué le parecen las declaraciones del candidato de Izquierda Unida? Bueno, él solo se ha colocado donde quería, ¿no? Si él se ha sentido aludido cuando hemos hablado de la izquierda radical, de la izquierda decadente o de la vieja izquierda, no tengo nada más que decir. Por último, Isabel Ambrosio considera que Izquierda Unida ya no es referente de izquierda y asegura que el PSOE es el único capaz de protagonizar el cambio en la ciudad.